Este 15 de abril culminó el operativo de seguridad en Playa 2020 con la particularidad de que los guardavidas terminaron su temporada garantizando la cuarentena en sus puestos de trabajo. Estamos finalizando una nueva temporada. Este 15 de abril ya todos los compañeros guardavidas que nos encontramos en Playa finalizamos una nueva temporada y bueno, por ende tendremos que ir a nuestras casas y seguir cumpliendo con nuestra cuarentena obligatoria. Fue una temporada sin víctimas fatales. La verdad que muy orgulloso del cuerpo de guardavidas que tiene la Municipalidad de la Costa, el gran profesionalismo y capacitación que recibe cada uno de los guardavidas. Por eso tenemos estos resultados a final de cada temporada que se viene dando ya hace varias temporadas de no tener víctimas fatales en el agua. Tenemos registrado alrededor de 2.800 rescates en lo que va desde el 15 de noviembre del año pasado. Empezamos, así que muy contentos, muy orgullosos de estar en este gran operativo que es el operativo más grande de Sudamérica. Los compañeros guardavidas realmente han hecho un trabajo muy profesional dirigiéndose a todas las personas que bajaban a la playa hablando con mucha educación y comunicándoles de que por favor no hay lugar más seguro que en sus casas, así que se dirijan a ellas. Y ya los 100 guardavidas que estamos en este momento en playa nos retiraremos a nuestras casas a cumplir con nuestra cuarentena obligatoria.